Dicen que los sueños se hacen realidad y si no, preguntemos a Víctor, un pequeño que vino desde Chota, viajó horas y horas para ver a sus ídolos, esta vez ya en persona y no por figuritas de álbum. Recordemos que el pequeño desde que vino a Lima, sigue a la selección desde las afueras del entrenamiento en la Videna, hasta el primer encuentro por la fecha triple de eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Nacional. Gaelo confiesa con emoción que conoció a su ídolo de toda la vida, Gianluca Lapadula, y pudo decirle en persona la admiración que siente por él. Sin embargo, aclara que admira a todo el plantel peruano, pero Lapadula y Yotun son más especiales para él. Sí, sí lo pude conocer. ¿Hablaste con él? ¿Qué te dijo? También, no mucho, pero sí, estuvimos un rato conversando. ¿Qué te pareció? ¿Lo pudiste saludar al menos? Sí, muy emocionante porque yo llevo tiempo tratando de conocerlos y al fin se cumplió. Yotun y Lapadula. Ajá, porque tú te emocionaste cuando estás en el estadio y te saludó Yotun, ¿no? Sí, Yotun. Yo soy hincha de todos, pero de ellos dos un poquito más en especial. También afirma que se reunieron los tres, el bambino peruano, Yotun y él. Hasta le firmaron una camiseta y se tomaron fotos, aunque confiesa que no sabe si le pasarán las instantáneas. Sí, 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 fue a vernos. Y hemos estado ahí un rato también conversando con los tres, con Lapadula también. Ah, los tres han estado. ¿Te juntaste con Lapadula y Yotun? Sí. Ah, mira. Decías que habías venido de Chota, ¿no? Habías venido de Chota recién a Lima. Sí, primera vez que vengo a Lima, de Chota. ¿Y te encontraste con esta sorpresota de conocer a los chicos de la selección? Sí. ¿Sueño cumplido? Sí. ¿Te firmaron algo? ¿Les pediste algo? Eh, una camiseta. ¿Una camiseta? ¿Te regalaron una camiseta? Yo ya la tenía. ¿Ya la tenías? ¿Y te firmaron de foto? Sí. ¿Te tomaste foto también? También, pero lo tomaron ellos, no estoy seguro de que la pasan. Gaelo piensa en jugar fútbol profesional por el ejemplo que le está dando la selección. Sí, también por el ejemplo que me está dando mi selección. Y cerró las declaraciones con Viva Perú a toda voz. ¡Arriba Perú! ¡Gracias, viva! ¡Viva Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete!